Era uno solo, que recorre todo el país, que recorre todo el mundo. Lo cierto es que llegó a la provincia de Mendoza, en una facultad. Miren la silla, a la izquierda de la pantalla. Ahí, sí, esa silla que está quieta, pero que... Sí, ahora ya no está quieta. Ahora empieza a moverse, empieza a arrastrarse. Empieza a girar sobre su propio eje y avanza. Esa es la puerta de entrada, hay una garita, donde ahí está el seguridad. Había mucho viento, Gastón, seguro, por eso se movía la silla. Y las imágenes fueron reenviadas por los distintos grupos de WhatsApp, de alumnos y profesores de esta comunidad educativa. Es la Universidad Champagnat, allí en Mendoza. Están en shock, ¿no? Desde hace ya unos días. ¿En qué están? En shock, en shock. ¿Se tomaron algún champagnat? Eso después, sí. Esto, ¿recuerdan? Hace poco en la Universidad Loma de Zamora, donde se había visto un duende deambulando. Bueno, en este caso en Mendoza, después... Voy a decir algo, voy a decir algo. Bueno, después de haber visto un video que anduvo por ahí por otro programa, que hablaba sobre la aparición de una sombra que era el fantasma de Alberto Olmedo, empiezo a creer cada vez más en tus videos, Gata. Pero claro, y de Leo Mattioli también. Y acá que salió el fantasma de Leo Mattioli. Sí. Bueno, esto pasó en la calle Belgrano, en Godoy Cruz, de la universidad de Champagnat, ¿eh? Mediante de estas cámaras de silla que estamos viendo, las personas que trabajan de noche se pegaron el susto de sus vidas. Pero no tiene rueditas esa silla. Sí. No tiene rueditas. No tiene, por eso digo, estaba sentado el fantasma arrastrando la silla. Pero hay sombra como si fuese una persona sentada arriba, Gastón. Y bueno, Leo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el respaldo ahí? No, porque está... No, ahí da la sombra. Ahí da la sombra. Ya sé, se recliñó y estaba leyendo un apunte. Exactamente, claro. Quería estudiar. Quería estudiar. ¿Era algún estudiante? Algún estudiante que sacó tantas malas notas que su alma quedó ahí, ¿no? Un recorso. Que algún docente le dijo, la verdad, eso es un fantasma. Y cuántos siguieron de largo y fueron, ¿no? Un viernes que tenían que cursar. Metieron jueves, siguieron de largo y fueron en modo fantasma a cursar. O cursar sábado a la mañana. Un regalo. ¡Oh! ¡Burísimo!